Allí, los habitantes del barrio Fundadores denuncian que un hueco imposibilitó la labor de los bomberos al quedar atrapados cuando acudían para atender una emergencia. Ana María Cadavid, cuéntenos qué provocó el hundimiento de la calle. Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Pues el hundimiento se dio debido a un desplazamiento del terreno que se viene generando debido a las obras que se realizan en el alcantarillado. Esto es lo que denuncia la comunidad. Desde las nueve de la noche, los habitantes de este sector están sin el servicio de acueducto. Las casas estaban inundando, principalmente los bajos, los bajos de las casas. Entonces, cuando llamaron los bomberos que vinieran rápido a ver qué era lo que pasaba, que se estaban inundando, cuando los bomberos llegaron, pues estaban volteando cuando el mismo carro de bomberos se hundió. Los bomberos no pudieron atender las inundaciones. El carro lo trajeron hasta acá, pero el bombero entró pues como a decirnos lo que debíamos de hacer con la afectación, pero el carro se quedó ahí. Y los vecinos, entre todos, trataron de sacar el carro de ahí para que ellos pudieran pues como prestar un buen servicio, porque de resto no se pudo. La Junta de Acción Comunal indica que la Administración Municipal y EPM han hecho caso omiso a las denuncias. Esto sí se ha anunciado anteriormente, pero como se han hecho unos trabajos de reposición de alcantarillado aquí en el barrio Fundadores, entonces esta zona donde estaba la emergencia es una zona de alto riesgo, porque ya el municipio sabe, ya se le hicieron este de bioexplora de suelos. Los contratistas de empresas públicas de Medellín se encuentran en el lugar analizando los daños. Son cerca de 200 las personas afectadas aquí en el barrio Fundadores. Ana María Cadavid para Hora 13 Noticias, cubrimiento total.